El por qué aprender francés es muy importante, sobre todo por esas funciones. Y quisiera también, de repente, agregar el tema, no está aquí la pregunta, pero sé que, digamos, a través de Campus France y la gente que también tiene planes de vivir en algún país francoso, también es un gran apoyo la Alianza. Entonces, ese tema... Un apoyo, es decir, inglés. Sí, en el aprendizaje del idioma, en las certificaciones, en, bueno, aprender francés y hacer ahí ese networking, es lo que yo he visto, porque yo he participado, estoy estudiando todavía. Sí, se hace un networking ahí importante, entonces la gente comparte experiencias. Esa parte me parece interesante. La parte de pronunciación está para pago. Seguimos en gerencia para todo el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña la directora y delegada general de la Alianza Francesa, la doctora Anne-Marie Rousseau. Y estábamos conversando sobre la importancia de aprender francés. Y sobre ese tema quiero volver. Volver. Sí. O sea, usted mencionaba que es importante como segundo idioma hablado mundialmente. Sí, en el mundo. El tema también diplomático, el tema de la cultura francesa y de la francofonía. Y quisiera que nos diera datos adicionales, sobre todo el tema de las oportunidades académicas y profesionales, al tener ese idioma, tener el dominio del idioma francés. Sí. Como lo he dicho, la Francia tiene un programa de becas para justamente apoyar a los estudiantes que quieren hacer un postgrado en Francia. Venezuela, Venezuela hace parte de este programa de becas y trabajamos con Campus France. Campus France, entonces, es una organización francesa que organiza, que ayuda a los estudiantes a realizar su proyecto de postgrado, esencialmente en Francia. Entonces, Campus France y la alianza francesa, es decir, la alianza francesa prepara al estudiante con el idioma y Campus France ayuda al estudiante a buscar becas y conocer las oportunidades de estudio. Por supuesto, por supuesto. Sí, tenemos mensualmente reuniones con estudiantes para justamente explicar las oportunidades en las universidades en Francia. Bueno, muy interesante, sobre todo porque nos escuchan estudiantes preuniversitarios, estudiantes universitarios y profesionales. Es interesante conocer esas oportunidades que ofrece Campus France y que la alianza francesa con el dominio del idioma francés, pues, ofrece también para que los venezolanos amplíen sus oportunidades académicas. Sí, es muy importante hablar algunos idiomas y en cuanto al inglés, todo el mundo habla inglés, es algo necesario. Entonces, es muy importante que los estudiantes que quieren ir afuera manejan otro idioma, el francés o, no sé, el español, por ejemplo. Sí, sería, para un venezolano hablar francés, digamos. Es un plus. Es un plus, muy interesante. Y como lo he dicho, el francés es el segundo idioma en el mundo, entonces es... ¿Qué actividades académicas realiza la alianza francesa en cuanto a capacitación de estudiantes y profesionales? Mira, para nosotros lo importante es hacer curso a la medida. Es decir, todos los alumnos tienen necesidades diferentes. Es decir, una persona que va a ir a Francia para hacer un posgrado, por supuesto, necesita hablar el idioma. Más técnicamente. Pero, sí, por ejemplo, si él va a estudiar, no sé, ingeniera, nosotros tenemos cursos a la medida donde preparamos al alumno para, como, bien seguir el curso en Francia. Tenemos otras personas que quieren ir a Francia de paseo, entonces vamos a hacer un curso... ¿Cómo? Más en Francia, más coloquial. Sí, los básicos para disfrutar de las vacaciones en Francia. Entonces, tenemos una oferta amplia de francés general y después talleres. Por ejemplo, hay muchas personas ahora que tienen el proyecto de ir a Quebec, de emigrar a Quebec. Entonces, para ellos tenemos un curso de francés de preparación para emigrar a Quebec. Interesante. Ahora bien, ¿cómo ha contribuido la Alianza Francesa también en las actividades culturales binacionales? Sí, como lo he dicho, tenemos dos misiones. El idioma, pero también la difusión de las culturas francófonas. Y en cuanto a la programación cultural, es importante decir que la hacemos conjuntamente con la Embajada de Francia. Es una programación conjunta. Y acabamos de hacer la fiesta de la música el pasado sábado y tenemos así como cuatro o cinco eventos muy grandes. Y lo importante para mí es que, por ejemplo, en cuanto a la fiesta de la música, lo hacemos con los municipios de Caracas. Lo importante para nosotros es trabajar con... Hay una suerte de integración que ustedes han logrado que ha sido muy, muy, muy valiosa. Finalmente, ¿qué nuevos proyectos y actividades va a desarrollar la Alianza Francesa en nuestro país? Entendemos que hay también un crecimiento en todas las regiones del país. Sí, sí, sí. En Venezuela sí tenemos alrededor de 8.500 alumnos al año. La mitad, por supuesto, en la capital. Y en cuanto a nuestros proyectos, tenemos muchos proyectos, en el cultural, este año vamos a lanzar un nuevo proyecto en noviembre, que es el mes de la fotografía. Y también otro proyecto, que es el Festival de Gastronomía. Es un nuevo festival. Este me gusta mucho. Sí. Este festival empezó hace tres años en Francia. Es algo nuevo. Y como lo hemos hecho con la fiesta de la música, vamos a tratar de importar este festival acá en Venezuela. Y en cuanto al idioma francés, ahora el objetivo de la Alianza es trabajar más con los colegios y universidades. Entonces, por ejemplo, para este verano, hemos preparado un curso vacacional para tratar de... Y como captar y... Captar los jóvenes de los colegios. Y para que los muchachos también aprovechen sus vacaciones y aprendan francés. Claro. Muy bueno. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Anne-Marie Gussaud. Con mucho gusto. Y, bueno, vamos a estar muy pendientes de todas esas actividades. Y, por supuesto, va a estar siempre invitada aquí a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Seguimos, amigos, en Gerencia para Todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Como...